qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de la marca alemana mercedes benz porque mercedes benz muestra su nueva estrategia para hacer una marca 100% eléctrica de cara al año 1030 y bueno para lograrlo desde el año siguiente o sea 2022 la automotriz alemana de la estrella va a tener alternativas totalmente eléctrica en cada uno de los segmentos y una nueva familia plataformas ev de cara al año 1025 todo ello con la rentabilidad rentabilidad como uno de sus principales objetivos y bueno hablemos un poco de aquello bueno bueno son muchas las compañías automotrices europeas que anunciaron que van a convertirse en marcas totalmente eléctricas y todos pusieron como meta final esta última década para lograrlo las también alemanas audi opel la italiana fiat la y las británicas ventli o mini son algunas de las automotrices que confirmaron esta transformación adelantada desde hace ya mucho tiempo pero que en diversos casos se terminó acelerando es también el caso de la de la marca alemana mercedes benz que realizó una presentación de su nueva estrategia estrategia eléctrica para los años siguientes con la que pretende convertirse en una marca totalmente eléctrica a fines de estas décadas bueno tal y como explicó el mismísimo CEO de la marca automotriz de la estrella o sea el sueco hola calenius que también es CEO tanto de daimler eg como de su filial principal mercedes benz esta transformación hacia lo eléctrico está ganando velocidad de la industria especialmente en el segmento premium por lo que la la compañía automotriz de la estrella no se quedará atrás y quiere estar lista para para cuando el cambio llegue no obstante quieren llegar a ese objetivo transformarse en una en una en una marca automovilística completamente eléctrica garantizando la rentabilidad de la marca de la de esta marca algo que han insistido en diversas ocasiones bueno para lograrlo la la firma automotriz alemana va a aumentar de manera significativa su inversión en vehículos eléctrico de batería entre los años dos mil veintidós y dos mil treinta alcanzando los cuatro millones de euros esa esa inversión y transformación va a comenzar de cara al año siguiente con la con la promesa de que a partir de dos mil veintidós mercedes mercedes benz contará con con coches totalmente eléctricos en cada uno de los segmentos en los que la marca automotriz de la estrella está presente de hecho la firma automotriz alemana confirmó que el año siguiente se produce se producirán ya ocho coches eléctricos en si en siete ubicaciones diferentes en el mundo el otro gran paso va a llegar en dos mil veinticinco cuando todas las nuevas arquitecturas se lancen a partir de entonces que serán para vehículos exclusivamente eléctricos será además este año cuando mercedes lance una nueva y ambiciosa plataforma familia una nueva y ambiciosa familia plataformas exclusivamente eléctrica compuestas por tres modelos estos se llaman mda será la plataforma más popular dentro de la compañía de la estrella porque estará destinada a todos los coches turismo de tamaño mediano a grande para lo cual va a contar con una con un sistema modular escalable que hará que sea la base la gran mayoría de de los vehículos eléctricos de mercedes del futuro amg ea que será la esta plataforma estará destinada a los eléctricos de alto rendimiento de la compañía automotriz por lo que dará forma a los futuros mercedes amg primando primando la tecnología y las máximas prestaciones esto esto ya deja clara por si quedaba alguna duda sobre mercedes sobre de que mercedes en g también va a apostar a todos a los modelos eléctricos de batería y la van ea que será el corazón de las futuras furgonetas y vehículos comerciales ligeros totalmente eléctricos mercedes adaptadas a la necesidad de este segmento que lleva tiempo que lleva mucho tiempo preparándose para esta gran transformación bueno acompañando a estas nuevas arquitecturas la compañía de la estrella también va a apostar fuertemente por la creación de celda de batería avanzadas estandarizada para diferentes vehículos y de creación sostenible con el propósito de lograr una capacidad de hasta de hasta de más de 800 gigavatios por hora para ello la la compañía con cuartel general domicilado en stuttgart ya está impulsando la creación de 8 giga giga fábricas repartidas por por todo el mundo en la que van a fabricar en la que van a fabricar con la colaboración de diversos socios de mercedes la siguiente generación de baterías que se espera que tenga un ciclo de vida más extenso y una mayor densidad tanto en energía como en seguridad otro de los campos en los que mercedes benz quiere apostar es en la carga y para ello lanzará un una un nuevo estándar de carga llamado plug and charge que se va a estrenar con el modelo y que es que va a permitir simplificar el proceso de carga simplemente enchufado cargando y desenchufando sin necesidad de pasos adicionales como autentic y autenticaciones o proceso de pago a la vez mercedes benz anunció que su su red de carga se va a expandir mucho más con la colaboración de chel petrolera anglo holandesa y su red va a tener más de 30 mil puntos de carga de cara a 2025 bueno para conseguir que la movilidad eléctrica sea se transforme en algo rentable tanto para la para la compañía de la estrella como para el cliente de mercedes benz confían que los años siguientes esta creación de plataformas modulares y baterías van a vayan a permitir lograr un mayor creado de estandarización de su producción que haga el que el que el coste de esta nueva tecnología se vaya disminuyendo ya a mitad de esta presente década una apuesta o el in el polo eléctrico que inevitablemente acabará dejando a lado las tecnologías de de motores combustión e híbridos enchufables cuya inversión se resultó se reducirá entre los años 2019 y 2026 y con esto me despido adiós como y fuera chao